¡Felicidades a todos los que están bailando la música de Fía Funes y su marín Borgesa! Queremos agradecer al alcalde, a todo su consejo municipal por invitarnos. Y al igual también para Portilio España, gracias. Y nosotros pues continuamos con música para todos ustedes, para que usted ahí no suelte su pareja y lo que todavía no querida, pues anímense a disfrutar algo grande, que nosotros vamos con esto para seguir con el asiento. ¡Sola! 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 Muchachitas, muchachitas, vengan a bailar El balabala balacón Baila con este ritmo, que tiene tanto sabor Baila con este ritmo, que tiene tanto sabor Deja que tus pies se muevan al compás, me va a leer el corazón Deja que tus pies se muevan al compás, me va a leer el corazón Muchachitas, muchachitas, vengan a bailar Vengan a bailar El balabala balacón 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 El balabalabalacón El balabalabalacón Se va ganando No hay que dejarlo 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 Primer amor Primer dolor Hacia la vida Sí, señor Para olvidar los restos del amor Hay que enseñar el mundo y el amor No hay que dejarse de luchar por el pueblo con la misión Hay corazón, no hay que dejar que lo destrozó Ellos hay que ignorar hasta que el sol en el campo Igual se hace el amor ¡Noriz! ¡Sanote de la beba! ¡Te lo digo! ¡Comenzamos el disco de Chile! ¡Noriz! 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 No hay que dejarse de nombrar por el color de una ilusión Hay corazón, no hay que dejar que lo destrozó Estrellas hay que no dan luz hasta que el sol en el campo Cuando sucede el amor Estrellas hay que no dan luz hasta que el sol le da calor Mi alma te doy lo que le digo yo me doy Soy de la beba, soy de la beba, soy de la beba, soy de la beba No hay que dejarse de nombrar por el color de una ilusión Hay corazón, no hay que dejarte de nombrar por el color de una ilusión Que bonito, muchas gracias, un honor para Fidel Funes Compartir con todos ustedes Tenemos a las chicas de San Juan Comalapa Un saludo para todas ustedes Bienvenidas también de San Martín, Gilotepeque De Zuntango, Chimaltenango Sean todos bienvenidos a la música de Fidel Funes de Guatemala ¡Para el mundo! Ustedes son mis pa' pregh puis No hay que dejarla de mí Porque no voy a dejarla de mí Un saludo que ha cañido Está ganando lo que un guaranteed Un saludo que ha cañido Con lo que quieras a mí yo Tú serías bandero Por eso el ambiente Ahora tienes que el cielo Volte a hacerte mí yo Tú serías bandero Por eso el ambiente Ahora tienes que ser No, 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 no. No, no, no. No, no, no.